Y en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya puso en marcha el apoyo complementario al Bien Pesca Federal, que consiste en la entrega de 3.600 pesos para 30.000 pescadores ribereños y que por primera ocasión beneficiará también a 300 mujeres trabajadoras de las cooperativas empacadoras. Los beneficiarios recibirán cada año 10.800 pesos para otorgar un apoyo adicional a los pescadores para la adquisición de gasolina para sus lanchas, siendo Sinaloa el único estado donde se entregará. Somos el mayor número de pescadores. O sea, a mí ya lo dice, le consta. Yo hice la propuesta del presidente de que nos diera un subsidio, le dije. Le dije, por lo menos para la gasolina de los ribereños. Ya con eso ya, este, que antes se llamaba del diésel, diésel marino. No, gasolina para ribereños. Entonces digo, presidente, no, no, no quiero subsidio, digo subsidio. Te parece vamos a, te parece vamos a haciéndoles un adicional, démosles un apoyo juntos, peso por peso.